¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Nadie estaba en su puesto en el momento del naufragio La tripulación pedía y bailaba el capitán Unos dicen que eran más, otros que sonaba un tangón Cuando a todos ellos se los quedó el mar No alguien no ha atado bien los cabos No alguien no concuerda en la versión oficial Si queréis jugar, los dados están trucados Sin crecer y soñar, los sueños os mentirán Tenéis la realidad Y no es como os la han contado No es como en la versión oficial Ni en los sabores, ni en los santos Se crea la versión oficial Si queréis jugar, si queréis jugar Los dados están trucados Sin crecer y soñar, los sueños os mentirán Tenéis la realidad, los sueños os mentirán Y no es como os la han contado No es como en la versión oficial No es como en la versión oficial No es como en la versión oficial ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!